Bienes Raíces, en Arizona Mi Casa Radio. Esta semana en Bienes Raíces, ¿qué ha pasado? Pues de todas formas, desde que empezamos el año ha habido muchos cambios, pero yo quiero compartirles las alertas que estamos viendo en esta semana, y sobre todo en los intereses. Esta semana vimos que hay un estudio que se publica, la compañía se llama Arch Mortgage Insurance, ellos publican este análisis del mercado de la vivienda y el mercado hipotecario. Este informe explica un aumento en las tasas, el por qué el aumento en las tasas de interés, y cómo esto puede repercutir en los pagos mensuales. Así que mucha atención, porque si nosotros vemos más o menos que hubiese un incremento del 5% en los precios de la vivienda, tu pago, si compras esa vivienda que subió, pues entonces tu pago subiría un 5%. ¿Pero qué pasa? Si el aumento en las tasas de interés sube al menos el 1%, entonces tu pago va a subir aproximadamente del 13% al 14%. Entonces, no parece muy lógica esta matemática, y todos nos preguntamos, ¿cómo es que esto va a ser predecible? ¿Por qué están haciendo estos estudios? Bueno, este estudio revela que si las tasas de interés y los precios de la vivienda aumentan para finales del año, aproximadamente la mayoría de los analistas que están pronosticando esto nos dicen que nuestra vivienda podrá aumentar entre un 10% o un 15%. Esto haría que el 2018 fuese uno de los peores años en el deterioro de la posibilidad de comprar una casa. ¿Por qué? Estábamos viendo precios muy bajos e intereses bajos. Ahorita vemos intereses que están subiendo y los valores de las casas que están subiendo. El aumento porcentual de los pagos hipotecarios va a repercutir negativamente en la posibilidad de que tú compres tu casa. Así que, por favor, hay que poner atención. Empieza a valorar tu crédito. Toma atención en eso. Para los Estados Unidos en general, incluso si nosotros vemos esto, que se deteriore la posibilidad de comprar casa, va a ser este año con cambios históricos. Y esto se debe a que el porcentaje de los ingresos antes de los impuestos para que tú pudieras comprar una casa todavía era similar a los del 1987 y 2004. Pero ya no más. Por lo tanto, a menos que el nivel nacional de las tasas de interés y los precios de la vivienda vuelva a bajar un poquito, es importante que empieces a considerar la compra de tu casa. En cuanto a los precios de la vivienda, bueno, ¿en qué vamos a valorar estos cambios en los precios de la vivienda? Recuerden que estamos en un mercado de demanda y... Ay, se me olvidó la otra palabra. Perdón. Oferta y demanda. Entonces, como tenemos mucha oferta y poca demanda, o sea, pocas casas y muchos compradores, las casas están subiendo de valor, pero también las tasas de interés. Entonces, estos dos factores no son buenos. Es importante que tú estás considerando comprar una casa, empieces a realizar. Estás viendo que tu casa tiene equity, que tiene valor, que tiene plusvalía y te interesa venderla. También es importante porque vas a poder obtener los mayores precios ahorita en tu casa. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo que estamos bajo un salario fijo, que tenemos un ingreso fijo? Bueno, pues analiza cuánto ganas, cuánto estás reportando tus ingresos y así no te va a sorprender estos cambios en el mercado. Es muy importante que revisemos cómo están subiendo las tasas de interés porque el pronóstico no es muy bueno y tu pago mensual va a incrementar. No te esperes un año más, revisa tu crédito, trabaja en tu crédito y dame una llamadita porque estos cambios los vamos a estar viendo de lo que falta de este año 2018. Yo soy Marta Navarro, de verdad te pido que me des una llamadita, nos sentemos, platiquemos, hagamos un plan. Si tu crédito está mal, podemos empezar a trabajar en eso. Si tu casa quieres venderla y comprar una más grande o más pequeña, este es el momento porque te van a dar un poquito más por la ganancia que tiene tu casa. Mi teléfono aparece aquí en pantalla y espero tu llamada.